Señores, el gobierno dominicano acaba de nombrar a un señor llamado José Bono, cónsul honorario de República Dominicana en Albacete, España. ¿Por qué hago este comentario? Pues bien, porque este señor aquí que ve en blanquito o hermoso, es español. Entonces yo me pregunto, si hubiera sido a una persona de origen haitiano, ¿qué hubiera estado pasando ahora mismo? Estoy seguro que las redes, por lo menos las redes hubieran estado estallando, hablando en contra de la acción, pero no, como es un blanquito español que se nacionalizó solo hace un año, entonces nadie dice nada. Hago el comentario, aunque se sientan mal mis paisanos, pero es parte de las acciones hipócritas que yo veo casi todos los días en esta sociedad y que me perdonen. Lo que dice aquí, pueden ver en este periódico, notimundo rd.com, lo que dice aquí es, voy a leer un poquito ahora, el presidente Luis Abinader nombró al español nacionalizado dominicano José Bono como cónsul honorario de la República Dominicana en Albacete, España. Ya ustedes pueden ver ahí, pueden ir leyendo también, él se nacionalizó apenas en el 2020 y ya señores, ya él es cónsul de República Dominicana en Albacete, España. Bueno, un día de esto quizás él pueda aspirar a la presidencia y quién sabe, llegar a presidente. Y yo vuelvo y repito, si esto hubiera pasado con uno de nuestros hermanos de nuestra vecina nación de Haití, que tenemos millones aquí, hay que admitir que hay muchos nacionalizados, si hubiera pasado con uno de ellos eso, póngase a pensar usted, a sinceridad, qué hubiera estado pasando ahora mismo. Yo quiero que me deje su comentario aquí debajo, en los comentarios aquí en YouTube, y que me dé su opinión, porque yo quisiera ver a alguien si me apoya o no. Yo pienso que si no nos vamos a lo que tiene que ver con la historia, porque los nacionalistas aquí siempre hablan de la historia, que las guerras, eso pasó hace ya 1844, 1822, eso hace ya, vamos para 200 años de eso. Entonces, le dejo su opinión a su conciencia, así que ya lo saben. Ese blanquito que ven ahí, el periódico Notimundo, RD.com, lo publicó, ese es el nuevo cónsul dominicano. Es español, es como lo pueden ver, blanquito, parece que tiene dinero, miren, su porte. Y eso es otra cosa, que el que tiene dinero aquí hace lo que le da la gana también. Así que ya lo saben. Déjenme su comentario por aquí debajo, para ver cuál es su opinión. ¡Gracias!